El fútbol en La Paz y la fiel hinchada atigrada calentaba para ingresar al estadio Hernando Siles. Hoy ganamos, hoy ganamos. Tercero. Tras más de 50 días, el Tigre retornó a este escenario deportivo y de esta manera fue recibida por su hinchada. De la misma manera lo hizo la visita Blue. Inició las acciones. Donde el técnico de Díez Trong es muy nervioso al borde del campo de juego mientras secar los bustos por momentos sintió el frío de la ciudad de La Paz. Llegó el primer tanto y único del partido en los pies de Enrique Triberio que con este gol se ubicó en lo más alto de la tabla de goleadores junto a Dorni Romero y los atigrados celebraron a todo pulmón esta notación. Ante este resultado, el técnico de la visita buscó las alternativas para emparejar el duelo, lo que se mostró en el complemento con la presión precisamente de la visita que estuvo cerca del empate. Mientras que la hinchada tigrada buscaba el calorcito con un delicioso café en las graderías del estadio Hernando Siles. Sin embargo, la afición de Blumin, muchos con el torso descubierto, calentaban con cánticos y saltos para apoyar a la academia cruceña. Final del partido, el Tigre salió en medio de aplausos por el resultado, mientras que Blumin muy molesto con el arbitraje de Díez Rodríguez. TIGO SPORTS TIGO SPORTS TIGO SPORTS TIGO SPORTS TIGO SPORTS Gracias.